Me llamo Paula Hernani, tengo 27 años y soy periodista. Después de haber estado en Cabo Polonia el enero anterior y descubrir el misterio de la tabla de surf, que había desaparecido 30 años atrás, regresé a Uruguay para vivir otro enero en sus playas. Itaú presenta El regreso de Gerard Philippe, una novela de Hugo Burel. Con el impulso de Itaú Burel, un novelista reputado que obtuvo el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria en 2018, lleva dos veranos explorando plataformas modernas para contar sus historias. Esta vez, el misterio se tituló El regreso de Gerard Philippe y sus nueve capítulos cortos, de 7 minutos cada uno, se fueron colgando en el sitio web del banco, en Spotify y en Apple Podcast. ¿De qué se trata la historia? Bueno, es que para conversar de eso, hoy volvemos a recibir aquí en nuestros estudios a Hugo Burel. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto tenerte nuevamente por acá. Igualmente para mí. Te habíamos tenido hace unos meses cuando recibiste el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. Sí, recuerdo, sí. De cara a ella, sobre la Feria del Libro. Bueno, ahora volvemos a conversar, pero sobre esto que nuevamente vuelve a ser, digamos, de alguna manera una innovación. A ver, el año... No es papel, por lo pronto, porque yo comento lo de él de papel. Claro, es cierto. Rosario, en la columna de libros, en la biblioteca de Rosario, ha comentado... Los tres, por lo pronto. Los tres, la última triología, pero en otro formato. Te preguntaba, bueno, venís innovando en estos últimos veranos y el año pasado el desafío era la extensión acotada que permite Instagram para los posteos, ¿verdad? ¿En esta oportunidad te resultó desafiante escribir para ser leyido en voz alta? El desafío siempre es al comienzo, cuando escribís. No importa para el soporte que sea, si es para papel, para teatro, para leer en voz alta, como en este caso. Pero la sustancia de la escritura siempre es la misma en la medida que yo trabajo la ficción. Y me pareció muy estimulante poder desarrollar esa ficción en un formato que, si bien es novedoso desde el punto de vista actual, de la difusión que tiene, de las circunstancias técnicas, no deja de ser la revisión de un formato anterior y muy tradicional en Uruguay y en muchísimos países, como fue el radioteatro. Que yo escuchaba cuando era niño en mi casa y que, digamos, tenía ya implícitas una serie de reglas o de mecanismos que, en el caso del podcast, se siguen respetando. Hay, digamos, una valorización de lo que es la voz, de lo que es el diálogo. El actoral, el aspecto actoral. El aspecto actoral al decir, los efectos de sonido que se agregan, la música, el suspenso que se debe crear entre un capítulo y el siguiente para que la gente siga enganchada, digamos. Todo eso estaba presente antes, incluso todavía anteriormente, en lo que era el folletín que se publicaba en los diarios con unas novelas que se iban entregando a medida que el lector seguía en las ediciones los capítulos. O sea que, digamos, de ese punto de vista fue muy interesante reeditar algo que ya existía pero que se renovó. Claro, la diferencia del podcast es el on demand, ¿no? Capaz que en relación al radioteatro. El recurso es el mismo, solo que ahora, claro, uno lo escucha... Un radioteatro lo podías escuchar a la hora que salía. A la hora que salía. Esto lo escuchas cuando quieres. Y eso es un formato que te permite adaptarte más y, bueno... Y llevarlo contigo. Llevarlo contigo, claro. Sí, por supuesto que eso se trabaja sobre el smartphone, ni que hablar, porque lo llevas contigo, tienes los auriculares, sí, se puede también oír en una computadora, sin duda. Pero eso trabaja exactamente en lo que acabas de decir sobre la disponibilidad, sobre el on demand, sobre la posibilidad de consumirlo haciendo otra cosa y aprovechar el tiempo, por ejemplo, de un viaje en automóvil para escuchar una historia o el viaje en un tren o en un metro, como sucede en esas ciudades en donde el traslado hacia el lugar donde trabajas implica dos horas, por ejemplo. Pero yo creo que tú acabas de decir algo que me parece que es importante resaltar. No se trata de un e-book, es decir, no se trata de la lectura de un texto literario, sino de algo mucho más complejo, que es la representación de una situación que tú como escritor planteás, pero que complementan actores, que no solo leen. Sí, no solamente eso, sino que además la estructura narrativa cambia, porque hay que aprovechar, digamos, las posibilidades que te da ese medio para valorizar, yo qué sé, por ejemplo, testimonios grabados que la protagonista, la periodista Paula Hernani recoge o le envían, es decir, hacer creíble la situación a partir de lo cotidiano del oficio y de las posibilidades que te da la nueva tecnología que funciona y que se difunde. Entonces, eso también es interesante porque estás jugando con elementos existentes a los cuales el público ya está acostumbrado en lo personal. Todos recibimos mensajes de texto, todos recibimos mensajes grabados, sabemos cuál es la dinámica, la sintaxis. Y además hay un factor que creo que fue interesante, que fue la recuperación del personaje central de una ola perfecta, esta periodista argentina que llega a Uruguay la primera vez al Cabo Polonio. La misma protagonista que el año pasado en el Cabo Polonio. Y eso fue bueno porque me permitió dotar de una existencia mayor a ese personaje a través de su voz. Preciosa voz, que en la ficción se llama Paula Hernani, pero que no es así su nombre. No, y además hay una serie de voces más... Una muy reconocible. El periodista, perdón, el fotógrafo Malarmé, el chico que es el nieto de la señora que conoció a Gerard Philippe y que es nada menos la voz de Nidia Telles. La más reconocible de la voz. Sí, además es espectacular lo que hace en su intervención. Yo creo que fue, digamos, por supuesto, más allá de lo que yo pude escribir, un trabajo colectivo en el sentido que la agencia notable produjo admirablemente bien cada pieza de ese podcast asociada a la productora La Mayor con un cuidadísimo trabajo en el sonido, incluso utilizando técnicas, por ejemplo, que en algunos momentos si tú tienes auriculares, el sonido como que te entra por un lugar y te sale por otro, como que te rodea. Digo, hubo mucho aporte posterior a la escritura que, contrariando un poquito a Rosario, la escritura siempre empieza en el papel. No me encontrarías de nada. Yo sigo, a mí me gusta el papel, sí, que es lo primero que te dije. Pero hablando de eso que estabas diciendo, Hugo, de los recursos que se manejan, por ejemplo, vamos a escuchar un poquito más, a ver. Les cuento lo que me pasó porque es increíble. De casualidad me encontré en el pub con Martín, un chico que es productor de radio, con el que nos conocemos del secundario. Está de vacaciones con su novia. Me invita con una cerveza y me presentan un amigo que está en la mesa con ellos. Es un fotógrafo uruguayo que se llama Stefano Malarmé, igual que el poeta. De piqué, el nombre me copa. Todo un personaje. Es un treintañero que trabaja freelance para varios portales de noticias y, por lo que me dice, se mueve como pez en el agua en punta. Rubio, alto, corpulento. Perfectamente podría trabajar en Game of Thrones, vestido con una armadura. Pero no es lo que parece. No es mi tipo. Aunque enseguida me cayó bien. No sé la razón, pero pegamos onda enseguida. Tiene una cosa tierna y a la vez sensual. Los ojos claros y una barba tupida. Usa una gorra negra toda esteñida. Habla despacio, como en cámara lenta. Y cada cuatro palabras dice... En serio, créeme. Se los grabé para que lo escuchen y me crean que todo el tiempo usa esa expresión Malarmé. Pavada de apellido, ¿no? Él me aclaró que no tiene nada que ver con el poeta. ¿Nunca lo oyeron a Malarmé? Poeta simbolista, lo dimos en el colegio. Un día de estos voy a leerles un poema. Un poco raro, les prevengo. Vos lo decías antes, ¿no? Para contar esta historia, el regreso de Gerard Philippe retomás a la protagonista de la historia del año pasado, la periodista argentina Paula Hernani. En esta oportunidad la interpreta la actriz Gabriela Freire, ¿no? Que Copra protagonizó, por ejemplo, para que los oyentes lo tengan presente, el año pasado, la serie Todos detrás del Momo. ¿Le puso la voz que vos te imaginabas al escribir la historia? Sí, sin duda. Ese fue uno de los grandes desafíos del casting, ¿verdad? Encontrar la voz adecuada para cada personaje, aprovechando los contenidos de texto. ¿Tenés voz y voto en el casting? No lo tuve, simplemente, como te comentaba fuera de micrófonos, la única voz que recomendé fue la de Nidia Telles, porque me parecía que era importantísima su participación para dotar de carnadura y de credibilidad al personaje de la abuela, que es en definitiva la única del presente que conoció realmente a Gerard Philippe cuando fue al Festival de Cine de Punta del Este en 1951, y ella era una niña. En fin, por supuesto que intercambiamos después, ellos me mandaban las voces elegidas, de manera muy gentil para que yo opinase, ¿verdad? Pero fue un trabajo realmente muy bien hecho y que aprovechó muy bien las posibilidades de cada una de las voces y las personalidades que podían trasuntar esas voces. Sí, sin duda la de Paula Hernani está perfecta porque le dio existencia a través de la voz a un personaje que en la novela anterior funcionaba en el texto. Cada uno se imaginaba cómo era y cómo hablaba. Ahora, por lo menos desde el punto de vista de su voz, ya sabemos cómo es. Y es exactamente Paula Hernani, sin duda. Vayamos ahora al personaje, ¿no? O por lo menos a esto de rememorar a Gerard Philippe, que es una de las mayores estrellas de cine de los años 40 y 50. Y que Paula Hernani no pudo haber conocido. Claro, falleció con 36 años, ¿no? Visitó Punta del Este en el 51 para lo que fue el primer festival de cine de la ciudad. Un evento muy importante en aquel momento. Ahora, de alguna manera, Gerard Philippe o el espíritu de Gerard Philippe aparece en la historia. Vamos a no contar más detalles porque no sé cuánto se puede contar. Teniendo en cuenta que este año se cumple 60 años de la muerte de Gerard Philippe. ¿A qué se debió la elección de rescatar su figura? Ese era un proyecto que yo ya tenía en desarrollo como una novela, que tenía, digamos, el pretexto de evocar el festival ese, y a su vez traerlo al presente a través de una situación muy similar a la que se desarrolla en el regreso de Gerard Philippe. Fue una forma también de simbolizar a través de Gerard Philippe toda una época en Punta del Este. Y un país diferente. Y un país diferente. Que acababa de ganar Maracaná. Claro, veníamos de ganar Maracaná. Todavía el estado de bienestar y las circunstancias... La Suiza de América. ...un poco artificiales que hicieron prolongar ese estado a partir de la guerra de Corea, y bueno, todo eso está ahí, ¿verdad? Y ese festival fue un festival muy importante, no solo comparativamente a los actuales, sino en términos absolutos virados en ese momento. Hubo toda una urbanización en torno al Club Cantegrín que desarrolló Littmann, y que llegó a construir, en determinada cantidad de años, cerca de 500 bungalows, en los cuales se hospedaron las estrellas... Y de ahí el rol que tiene ese lugar en la historia, ¿no? Y de ahí el rol que tiene el lugar en la historia. Se hizo un cine que tenía, digamos, de punto de vista arquitectónico, características muy especiales. Por el momento parece que son tribunas en vez de una platea de cine. En fin, todo eso que significó una apuesta muy grande en ese momento y que determinó la presencia de figuras muy importantes, no solo la de Gerard Philippe, sino Joan Fontaine, por ejemplo. John Derek estaba también... Una italiana vino años después. Silvana Mangano. Silvana. Y además había, digamos, en las delegaciones que participaron, que no fueron muchas, pero sí muy numerosas desde el punto de vista... Fíjate que la delegación norteamericana concurrió con más de 50 personas. Hoy es impensado eso, en cualquier evento cinematográfico que venga tanta gente de un mismo país. Y bueno, de alguna forma eso se ve también en un documental que está subido a YouTube, que lo hizo en su momento Musitelli y que se ve en dos capítulos, muestra el Punta del Este de entonces, la gala de inauguración con Luis Valle Berres vestido de smoking blanco y su señora entrando a la sala de Cantegril, la cena y el baile en el Hotel San Rafael con la orquesta de Cap Calloway. En fin, una serie de detalles que si uno los ve con cierta perspectiva puede apreciar el nivel de lo que se logró, ¿verdad? Que vale la pena verlo. Incluso hay una excursión a la Isla de Lobos en un yate con determinado número de artistas, incluido Gerard Philippe, en la cubierta de ese yate. En esa época se podía desembarcar en la isla. No estaban protegidos todavía los lobos. Y bueno, todo eso se ve y todo eso está evocado en el regreso de Gerard Philippe en el presente. Y se reconstruye el pasado a partir de lo que sucede en el presente con una presencia que no podemos llegar a definirla pero que indica que Gerard Philippe regresa a punta del este. Vamos a escuchar un poquito más. En algún momento, Malarmé puso cara de misterio y me contó que alguien lo contrató para un trabajo muy extraño. Muy extraño. Tomarle una foto al fantasma de Gerard Philippe. El fantasma de Gerard Philippe. En serio, créeme. ¿De quién? Y con esa pregunta me metí de cabeza en una historia que iba a condicionar mi diario hablado y los días que estuviese en punta del este. Yo me quedé callada. Lo miré y me alarmé para saber si era en serio lo que él me decía que era en serio. Su cara de póker no se alteró. Me pareció que el asunto lo preocupaba y por eso quería compartirlo conmigo. Hablo mucho, sí, pero también tengo orejas excelentes. Lo escuché contarme la propuesta sin interrumpirlo, pero cada segundo me parecía más inquietante y misteriosa. O sea, fotografiar un fantasma es como encontrar un unicornio. Porque yo no creo en ninguno de los dos, básicamente. Pese a eso, me alarmé, me fue enganchando con la idea. No sé si era su manera de hablar y de elegir los detalles y cierta cosa bohemia para expresarse. Como un tipo que está de vuelta de muchas cosas. Y un día le proponen algo que no se espera, como sacarle una foto a un fantasma con nombre y apellido. Gerard Philippe. Mucho gusto, encantada. Sin revelar demasiado, decíamos, ¿no? Pero contanos algún detalle más de cómo se desarrolla el misterio, entonces, a partir de esto que acabamos de escuchar, de este reto que se plantea Paula a partir de lo que hace con este amigo, ¿no? Fotógrafo que empieza. No, digamos, ahí hay una trama, obviamente, que implica un cierto misterio. También hay una cierta recorrida, no solo por Cantegril, sino, bueno, van a visitar lo que queda del Hotel San Rafael y Paula descubre algo muy inquietante, que es un smoking blanco colgado del respaldo de una silla que tiene un tulipán negro en el hojal de la solapa y cuando ella va a tomar el tulipán, el tulipán se hace polvo ante sus ojos. Y el smoking está totalmente frío. ¿Por qué se dice que por donde pasa un fantasma, todo se enfría? Bueno, son detalles que se van sumando a una búsqueda y a un misterio que, capítulo, capítulo... Ella va contando esas sensaciones y en un momento, en otro pasaje también, ¿no? Donde está ahí en el country mismo, esperando en el bungalow afuera, creo que es. Dice, eso puede seguir grabando, ¿no? Sus reportes, sus historias, mientras que plantea todo ese tipo de sensaciones que va sintiendo y que le dan todo este misterio y esta... Claro, porque la narración es la narración de Paula que la hace prácticamente en el momento que está sucediendo, por lo menos creamos la ilusión de que eso es así. Y eso creo que le da a la historia una inmediatez que es lo que al escucha le interesa, así que lo vayan involucrando en algo que yo siempre digo que el lector siempre necesita que el escritor lo manipule, lo maneje, es decir, es mentira eso, que los lectores quieren de alguna manera imponer sus atribuciones. No, no, el lector quiere entregarse a lo que el escritor le propone y quiere ser engañado y quiere ser manipulado y quiere ser llevado la nariz hacia lugares que nunca estuvo, porque eso es lo que se busca cuando se lee, es suspender la incredulidad y dejarse llevar. Entonces cuanto más manejado pueda ser un lector o en este caso un oyente, más entretenido y más interesante va a resultar el producto que se propone. Cuando pensás en el público, Hugo, o ya con la experiencia que han tenido, ¿qué recepción han percibido? Teniendo en cuenta que el año pasado el soporte era Instagram que estaba en auge, ¿verdad? Entre un público más joven quizás. Y hablaba de Cabo Poloño, que también se refiere a un público muy especial. En este caso, Gerard Philippe no es para el público que de pronto es el más escucha de podcast. Pero aunque te parezca mentira, yo tuve esa misma reserva y después la dejé de lado, confié en que el soporte elegido iba a ser el puente, el mecanismo para trasladar a ese público hacia ese año y hacia esa figura del pasado que seguramente ninguno la conocía y gracias a esto quizás la conozca. Es como que no hay que tenerle miedo al público. El público siempre es capaz de trasladarse, de mirar. ¿Por qué te parece que tiene el éxito Game of Thrones, por ejemplo, que va a un pasado heroico y mítico? O Los Vikings o todo ese tipo de series que van. Porque en realidad lo que interesa es la historia, no es tanto si lo conocí, si estaba en conocimiento de esa realidad o si a través de esa propuesta me entero de algo que no conocía. Entonces digo, no me pareció un límite el tema elegido, sino que al revés, era un desafío poder poner ese tema en el presente a partir de un soporte como Podcast, que es cierto, quizás va a públicos más jóvenes, pero no necesariamente excluyentes de otros públicos que se van adaptando a las nuevas tecnologías y que buscan ese tipo de productos. ¿Ya estás pensando con qué nos vas a sorprender el verano que viene? Yo estoy siempre pensando en lo que tengo que escribir para mí, para mi necesidad y para mi vicio, placer o desgracia, como decía Onetti. Entonces, digamos, el tema pasa por lo que me propongan o por lo que surja, que seguramente podrá surgir. La plataforma después se adapta, ¿no? Sí, sí. Lo importante es tener claro lo que vas a plantear en el papel. De hecho, a raíz de esta propuesta que desarrollé, en la propia productora, en la mayor, alguien me dijo, bueno, tenés algunos cuentos, me gustaría hacer algo contigo, poder seguir trabajando en esto. Y bueno, de hecho, tengo ahí un proyecto que se lo acabo de plantear a Penguin, a mi editorial, y que si cuaja y si los astros se alinean, podría ser muy interesante que se hiciera. Ya con alguna de tus novelas, o sea, pasarlas a formando podcast, ¿sería eso? No, no, no. Estoy trabajando en algo que provisoriamente se llama Variaciones sobre Hemingway. Y son tres cuentos que apuntan a reflexionar sobre Ernest Hemingway desde tres visiones diferentes, pero que en definitiva, en conjunto, terminan imbricándose y siendo eso, Variaciones sobre Hemingway. A mí me interesaría, para terminar, porque supongo que ya estamos en eso, contar un poco, porque dimos por sentado que todo el mundo sabe del formato de que se trata. Tú dijiste al pasar, es ideal porque con un teléfono, con un smartphone, podemos utilizarlo durante un viaje. Pero el tema es que tiene siete minutos de duración, que son pocos capítulos, y que en definitiva, lo podés dejar al cabo de ese viaje, digamos, la ventaja que tiene es que empleas siete minutos prácticamente en cualquier recorrido. La adaptabilidad. Claro, cualquier recorrido. Sí, también es cierto, el tiempo que lleva cada capítulo. Y podés ponerte un auriculador en la oreja, manejar y llegar hasta un determinado lugar. Claro, lo de la duración es una circunstancia que forma parte de la estrategia de ese relato en especial. Hay podcasts que duran seis horas y que cuentan toda una historia vinculada, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no cumple la función de que, a menos que hagas un viaje de seis horas. Claro, acá hay que reconocer que el medio en sí no está muy desarrollado con contenidos uruguayos, ¿verdad? Estamos, como quien dice, empezando a transitarlo y a llenarlo de contenidos autóctonos o desarrollados aquí. Por lo tanto, digamos, el panorama que se abre es muy auspicioso y es, digamos, una posibilidad que seguramente otros autores y otros emprendimientos ayudarán a desarrollar. Como siempre, hay que empezar por algo. Creo que este fue un muy buen comienzo, tanto el año pasado con lo de Instagram como este año con el podcast para Spotify o para Apple Podcasts, creo que habilita a que se siga transitando esto a poco que se constate el interés de un público, ¿verdad? Yo creo que este año lo tuvo. En ese sentido, tengo entendido que Itaú está muy conforme con el resultado. Pero bueno, las propuestas siempre dependen de otros factores, no solamente de la iniciativa de un autor, que yo, por supuesto, estoy abierto a seguirla, pero, en fin, veré. Hugo Ure, el novelista, autor de El regreso de Gerard Philippe, esta novela en formato de podcast de este año. Gracias, Hugo, por tenerte una vez más por acá. Gracias a ustedes, muy amables.